Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres y en el día de hoy vamos a estar haciendo una actualización de Alma Linux a la versión 9.4. En el video anterior hablamos sobre Rocky Linux 9.4 y los procesos de actualización de tanto de Rocky como de Alma Linux son prácticamente iguales, o sea, el procedimiento para ejecutar o actualizar de una versión a otra. Ahora, hay algunas diferencias en cuanto a Alma Linux y a Rocky Linux, mientras Rocky se mantiene firme en su propósito de ser uno a uno compatible y boot a boot compatible con Red Hat Enterprise Linux, Alma Linux, después de los acontecimientos que aquí en el canal describimos, analizamos, acontecimientos relacionados con la disponibilidad del código fuente de Red Hat Enterprise Linux, después de estos acontecimientos, Alma Linux cambió su objetivo, su propósito de ser uno a uno y boot a boot compatible con Red Hat Enterprise Linux a ser binariamente compatible con Red Hat Enterprise Linux. Y esto sí tiene algunas connotaciones. Entonces, para ilustrarlo antes de pasar, porque es importante analizar también un poquito las diferencias entre las dos distros, porque alguien se puede preguntar, bueno, ¿qué distro elegir a la hora de desplegar un entorno empresarial? O Alma Linux o Rocky. Ya eso depende de sus preferencias, pero para que tenga idea, lo vamos a graficar aquí en... Aquí vamos a mostrar cuál es una de las diferencias fundamentales en cuanto a Rocky y a Red Hat Enterprise Linux. Vamos a tratar de hacer un pequeño graficito aquí y aquí tenemos a Fedora. Tenemos a Fedora. Por acá tenemos a Centos String. Centos... Es así, Centos String. Tenemos por acá a Centos String. Por aquí tenemos a Red Hat Enterprise Linux. Por aquí tenemos a Alma Linux. Y por aquí tenemos a Rocky. Vamos a ver cuál es la diferencia de Alma y Rocky. Las tecnologías vienen así. Primero se prueban en Fedora. Ya hemos hablado de Fedora. Luego se prueban en Centos. De Centos pasan a Red Hat Enterprise Linux. Y de Red Hat Enterprise Linux pasan a Rocky. Y aquí... Bueno, aquí me faltó algo. Pasan a Alma. O sea, Alma está usando la misma fuente para construir su distro. Su distro empresarial está usando la misma fuente que Red Hat Enterprise Linux. O sea, el mismo código fuente. Mientras que Rocky usa el código fuente de Red Hat Enterprise Linux para construir su distribución empresarial. Por eso, esta es binariamente compatible. Mientras que esta es 100% compatible con Red Hat Enterprise Linux. Vamos a entrar ya en lo nuevo que incluye la versión 9.4 de Alma Linux. Y aquí está la versión 9.4 de Alma Linux. Bueno, también hay diferencias entre el sitio, la marca. Pero eso, bueno, son cosas de branding. Más bien marca. Marcas más bien. Ahora, veíamos, podemos ver, vamos a entrar aquí, aquí a lo nuevo de Alma Linux. Y sí veíamos que tanto Rocky como Alma están disponibles para estas arquitecturas. Otras cosas que se puede diferenciar es en cuanto a la disponibilidad. Tanto para contenedores LXE, LXE. Creo que Alma tiene un poquito más de disponibilidad en cuanto a plataformas como tal que Rocky Linux. Eso lo podemos verificar aquí en la sección de descarga de Rocky. Las arquitecturas son iguales. En cambio, aquí las plataformas, pues, podemos ver y podemos comparar, ¿no? Podemos comparar, quizás Alma Linux tenga un poquitico más de disponibilidad para plataformas, pero no estoy totalmente seguro de esto. Raspberry Pi, Windows Subsystem, pues, acá vamos a ver. Parece que no, no está disponible. Bueno, sí, arquitectura acá. Pero sería ir verificando. Lo que sí puedo asegurar, porque ya lo vimos, es que aquí, cuando vamos a las notas de lanzamiento. Bueno, se ha renovado el soporte para el hardware obsoleto por el string. En este caso sería CentOS. Que CentOS... En CentOS quedó obsoleto este hardware. Y, por lo tanto, o quizás se está refiriendo a Rehack Enterprise Linux. Pues, no, no estoy totalmente seguro. Pero el lock string actualmente no es Rehack Enterprise Linux. Es el código fuente de donde se crea también Rehack Enterprise Linux. Por el gráfico que le mostraba. No obstante, probablemente esta sea otra de las diferencias entre Rocky y Almas. Que Almas va a dar soporte para hardware obsoleto. Bueno, vamos aquí a la nota de lanzamiento. Y otras de las diferencias que puedo notar es que... Aquí veíamos que esta parte sí se mantiene igual. Python 3.12, Ruby 3.3, PHP 8.2, Nginx 1.24, MariaDB 10.11, PostgreSQL 16. Ya lo comentábamos en Rocky 9.4, Git 2.43.0, 3.4.1. Incluye esto, no veía. Lo veíamos en Rocky Valgrin 3.22. O sea, si están disponibles en Rocky. Lo que pasa es que aquí en las notas de lanzamiento... No estaban incluidos para Rocky. O por lo menos yo no lo vi. También otras de las diferencias que podemos ver es que aquí... Mientras Rocky incluye la versión 17 solamente así... Aquí incluye versiones menores. También para Ross. Y bueno, pues como decía... Se añade soporte para este hardware obsoleto. Y prácticamente... Aquí, bueno, como podemos seleccionar los servidores espejo. Los que más cerca se encuentren a nuestra región. Y bueno, pues como pueden ver, el upgrade se hace de manera similar. Pero interesante. Muy interesante. Muy interesante. Que yo creo que es un error a la hora de tipear. Y es que, nótese el dólar aquí. Nótese el dólar. Si usted hace esto, que está acá. Quiere decir, por convenio, el dólar significa usuario estándar. Mientras que el numeral significa que estás logueado como ROOP. Por lo tanto, no puede hacer un upgrade como un usuario estándar. Entonces, probablemente esto sea un typo en la documentación de Rocky. Voy a ver acá. No se puede tratar de editar. Pero, bueno, vamos a ver. Habría que buscar acá en Dishap. Quizás sí esté el código, el fichero de la documentación. Y a lo mejor se puede bifurcar y luego hacer un MERS request. Una solicitud de MERS. Para corregir este typo. Que casi seguro es un typo. Bueno, pues acá yo tengo una máquina virtual. Vamos a entrar a la parte práctica. Yo tengo una máquina virtual con... Vamos a ver. Estaba hablando de Rocky. No. Puesto que si dije Rocky, no es Rocky. Es Alma. Alma. Bueno, acá tengo la diferencia también es que allá en Rocky teníamos la versión 9.3. Y aquí tenemos Alma 9.2. Con el código, el nombre en clave. Este que está acá. TurquoiseCode. Un poco difícil. Difícil de pronunciar. Pero ese es el nombre en clave. Ahora. Vamos a ejecutar este comando que está aquí. A ver si actualiza ya la versión 9.4. O tengo que esperar o me actualiza a la versión 9.3 y después hacer un upgrade. Yo pienso, mi opinión es que voy a actualizar a la versión 9.4 directamente. Vamos a ver. ¿Por qué cancelé? Porque quiero ver la versión 5.14.0.284.30. Importante notar este... Este numerito. Ese numerito que está ahí. 2.84.30. De la versión 5.14. Ahora sí, vamos a ejecutar. El menos Y es para actualizar la versión de manera automática. Y ya podemos ver que la nueva versión en la 5.14.0.4.27. Y como dije acá... La versión del kernel antes de esto es... ¿Dónde está? Por acá. Bueno, era la 2.87 creo. En fin. Vamos a... De todos modos, cuando termine la actualización. Vamos a ver. A recordar la versión del kernel actual. Ahí se está ejecutando todo el proceso. La actualización, por supuesto. Esto es una instalación mínima. Siempre es bueno tener salvas de seguridad. Antes de ejecutar un kernel. Y si usted tiene componentes empresariales. Como servidores de base de datos. Un servidor de base de datos. En fin. Otros componentes empresariales. Por supuesto que les va a... Hacer un poquitico más trabajoso actualizar. Porque tiene que tener... O debe tener en cuenta... Estas... Estas herramientas. Por ejemplo. Si tiene Postgre SQL. Lo recomendable es que tenga... Salvas de seguridad de las bases de datos. De la configuración de Postgre. Por si pasara algo. Por si pasara algo. Por... De acuerdo a mi experiencia. No... Debe pasar nada. Por lo general. Estas actualizaciones. Ocurren sin problemas. Pero... Siempre hay que tener un respaldo. Un plan de contingencia. Entonces... Acá está terminando el proceso de actualización. Rápido. Realmente rápido. Vamos a esperar. Para... Reiniciar nuestro sistema operativo. ¿Por qué tenemos que reiniciar? Tenemos que reiniciar. Porque se está actualizando el kernel. Como se está actualizando el kernel. Para poderlo cargar. Hay que reiniciar. Otras distros. Como... Ya con... Con soporte... Pagado. Permiten reiniciar el kernel en caliente. ¿Cuál distro? Por ejemplo. Ubuntu. Creo que Oracle también lo permite. Creo que RedHack Enterprise Linux. También lo permite. Pero... Aquí en Alma Linux Rocky. Tenemos que reiniciar. Para actualizar el kernel. También es posible. Desplegar estas herramientas. Pero ojo. Hay que hacerlo. Nunca lo haga en un entorno de producción. Primero pruebe. Hágalo en servidores de prueba. Y después. Lo despliega el servidor de producción para hacer esta recarga en caliente del kernel. Por lo que veo. Me está ejecutando copy. Aquí teníamos copy. O me está actualizando copy. Esta herramienta de administración. Y tenemos una serie. Tenemos una serie. Tenemos una serie de Alma Linux. De Rocky Linux. Tenemos acá en el canal. Que la puede ver completa. Para ver cómo hacer instalaciones mínimas. Instalaciones de escritorio. Y tenemos diferentes opciones. Para que tenga todo ese material. Y de esta manera. Puede elegir entre una distro y otra. Como también tenemos series de Ars. Tenemos de Alpine. Tenemos de Debian. De Ubuntu. No tanto. Es una distro que con el tiempo. Yo he ido dejando de usar. A pesar de que actualmente uso Ubuntu. Ubuntu 22.04. En mi computadora de escritorio. Bueno. Vamos a esperar acá. Ya está. Como podemos ver. Está en la parte de limpieza. El sistema operativo está en español. Va por la 555. de 712. 555. De 712. El sistema operativo está en la parte de limpieza. El sistema operativo está en la parte de limpieza. El sistema operativo está en la parte de limpieza. El sistema operativo está en la parte de limpieza. El sistema operativo está en la parte de limpieza. El sistema operativo está en la parte de limpieza. El sistema operativo está en la parte de limpieza. El sistema operativo está en la parte de limpieza. El sistema operativo está en la parte de limpieza. El sistema operativo está en la parte de limpieza. El sistema operativo está en la parte de limpieza. 712 de 712 esperemos acá sigue ejecutando 712 de 712 ya estamos en la parte final 712 страниani hay una parte interior 623 de la casa 721 5 917 1 1217 Gracias. Se demora esta última parte, se demora, incluso el micro se oye que está consumiendo bastante, bastante micro, pero esto puede estar relacionado con es una máquina virtual, ya terminó el proceso de actualización, así que nos queda, que nos queda pues, nos queda reiniciar, pero antes de reiniciar vamos a ver el kernel, tenemos la 5.14.0, 2.84.30 y si vamos por aquí, rapidito, rapidito, rapidito por acá, el kernel, bueno, verificando ZLib, verificando ZLib, verificando el último paso, me parecía que era algo relacionado con el kernel, pero no, hay cosas aquí, bueno, si puede ser que este paquete tenga relación con el kernel, sería cosa de buscar acá también, el kernel, kernel, para ver, pero lo importante es recordar por ahora este numerito, un name menos R y el numerito 5.14.0, 2.84.30, vamos a hacer un reboot y vamos a esperar a que inicie la máquina virtual acá, esperar aquí, aquí está, lo podemos ver, el kernel es 5.14, pues, 0.14.0-4.27, una diferencia mínima, se sigue usando la versión 5.14 del kernel, eh, y es lógico, es lógico porque esto es una distro empresarial y es lógico que busca estabilidad en lugar de nuevas características, y acá lo que quiero ver es, qué versión de ALMAX tenemos, pues, la 9.4, cambió el nombre en clave, eh, esto creo que es otra diferencia, que el nombre en clave cambia de una versión a otra, de la 9.3 a la 9.4, de la 9.2 a la 9.4, cambia también el nombre en clave, mientras que Rocky sí, parece que en las versiones, así como, por ejemplo, donde no cambia la versión mayor, que en este caso sería 9, Rocky mantiene el mismo nombre en clave, eh, Blue Onyx, en este caso Rocky. Bueno, pues, ya hemos actualizado ALMAX Linux 9.4, que sigue usando el kernel 5.14, es un kernel que no es el reciente, ya lo veíamos en el video de Rocky, que en la última versión del kernel es la 6.9.3, mientras que Rocky está, ALMA, y Rocky también en la 5.14, y no la veo aquí dentro de las, de los kernel de las versiones LTS, de soporte extendido. Bueno, pues, hemos actualizado ALMAX a la última versión estable, así que tiene esta distribución empresarial, que además es muy estable, actualizadita. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.